L.U. 5 L.U. 5 L.U. 6 L.U. 6 L.U. 6 L.U. 6 L.U. 7 L.U. 7 L.U. 7 incorporados a una causa, es muy poco lo que resta si agregar, por lo que se presume que la fiscalía elevará rápidamente al juez de instrucción del doctor Gustavo Villanueva para que elegue la causa, se diría casi inmediatamente, es decir, en los próximos meses, al Tribunal Federal y que se pueda desarrollar un nuevo juicio en el público contra los principales componentes, recordemos el batallón 601, del batallón del 188 y del comando, para que sean juzgados estos generales o coroneles por el delito de homicidio por el secuestro de personas, circunstancia que pone un elemento novedoso respecto de la estrategia judicial y sentido tener una sentencia incluso sobre estos hechos antes de este fin de año, recordemos que hay elevado un tercer tramo, ya elevado por el doctor Villanueva al Tribunal Federal, que podría también tratarse en este año, y esta tercera posibilidad de que se trate también antes del fin de año esta decisión que hizo la APDH. Recordemos, Alejandro, los casos por los cuales ahora va a comenzar esta investigación por homicidio, estamos en Cancio, Méndez, Seminario, Pincheira, Iaigo y Pichulmán, integrandeamos los casos de Cutralco y también aquí del barrio Zapérez, y también es decir que este pedido de la APDH para investigar por homicidio ha despertado una gran polémica y se va adelante por la otra querella, por una de las otras querellas, que es la del CEPROD, incluso, bueno, con una carta que se leyó ayer aquí afuera del tribunal, de parte también de los organismos de derechos humanos que no apoyan esta decisión, ¿verdad? Sí, hay que decirlo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está representada por el abogado Marcelo Pedrano, sí apoya este pedido para iniciar esa causa por homicidio. Diferente, porque ya se ha resuelto, Virginia, hay que decirlo también, que el tribunal hizo lugar entonces a la petición y serán juzgados estos militares por el delito de homicidio en el caso de esta serie de desapariciones, ¿no? Sí, la otra resolución del tribunal que se conoció a finalizar la audiencia fue este pedido que habían hecho para un registro los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial del 76 al 83 como medio de prueba para incluirlo en este tránsito. Bueno, eso no fue aceptado por el tribunal. Una audiencia muy importante aquí en la tarde porque declaró un testigo víctima, estamos hablando de Francisco Tomás Evil, que viajó desde Suecia, de Estocolmo, que es donde vive desde que se exilió en el año 79 después de ser secuestrado en Cutalcó hace exactamente 36 años porque el operativo de Cutalcó, recorremos, se inició a un 14 de junio. Así fue secuestrado, fue torturado brutalmente en la comisaría de Cutalcó, incluso por Icana electrónica. Luego fue traído aquí a Neuquén, hacia la U9, donde por supuesto volvió a recibir fuertes golpizas y finalmente estuvo unos años en la unidad 6 de Rawson, donde la verdad que Francisco Tomás Evil te lo dejó claro, la pasó muy mal también durante esos años así detenido en la unidad 6 de Rawson hasta el año 79, donde pudo tener la opción de salir hacia otro país y finalmente se fue hacia Suecia. Y luego amplió la indagatoria en una extensa declaración. Jorge Eduardo Molina Escurra, este oficial de inteligencia, básicamente habló acerca de un documento que está incluido como prueba en el juicio que se llama Plan del Ejército Contribuyente en el Plan de Seguridad Nacional. Él lo criticó por todos lados de este documento, dijo que de forma como de fondo tenía graves errores, aunque es claro que está realizado por militares, aunque dijo que tal vez eran militares desactualizados, porque había formas incluso de cómo se reactan los documentos dentro del ejército que no cumplían. Esta es la síntesis de lo que ocurrió esta tarde, pero como vos decís, lo más importante es la aceptación o la remisión a la Fiscalía de todas las causas para esta investigación de homicidios. También declaró Carlos Galván, un periodista jubilado del diario Río Negro, que tuvo dos aspectos para mí salientes, por cuanto describió desde la óptica de un periodista la situación que se vivía a partir del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, incluso la relación con Raúl Antonio Guglielminetti y la relación de los medios a los que fueron obligados cuando se registró el golpe del 24 de marzo del 1976. En primer lugar, como dato importante, corroboró en tiempo y espacio lo que declaró Rubén Reyes, lo recuerdan ustedes, delegado del Gremio de Luz y Fuerza, que se fue secuestrado en agosto del 76, a mediados de agosto, en General Roca, y que pudo escaparse del baúl del Falcon, justo cuando ese vehículo pasaba por la Garita, en el único puente que unía a Noquén con Chipoletti, que él ve cuando se traslaba hacia un equipo de este lugar donde vivía, porque él estaba a cargo de la agencia de Noquén como, vi cómo salía corriendo un atleta, vestido de camiseta musculosa y pantalón blanco, pero al llegar a la Garita, se dio cuenta de que no era así, sino que era un río que estaba muy golpeado, y se echó a tomar un poco su pie para que lo ayude, para asistirlo a ríos. Dato importante, digo, porque corroboró los dichos de este testigo víctima. Y después, me parece como dicho siguiente, fue que tanto los directivos responsables de los diarios de la región, que entonces fueron convocados por el General Liendo, tanto Rasmédito y del Río Negro, como los directivos de La Mañana del Sur, para que aplicaran la autocensura en la publicación de los dos periódicos aquí en nuestra región, para que no afectaran a lo que se iniciaba, que es este denominado proceso de reorganización nacional, el gobierno de las tres juntas militares. Indicó allí, Carlos Galván, que fue aceptado por parte de los dueños de los medios de comunicación, que incluso hubo una objeción de Ragnetti respecto de que no podían traerle a la petición que había formulado el propio General Liendo para que llevaran al comando los diarios antes que sean publicados. Quiero repetir un nombre, creo que se llama La Galera, que es cuando se dice un diario para que antes de salir a la venta, para su inspección. Es decir, circunstancia que Liendo le dijo, bueno, tiene razón, son muchos kilómetros para poder hacer todo esto, todo lo que le pido, para avisar al diario Río Negro, con lo que lo comprometió al propio René, para decir que si le daba su palabra de caballero, que no iban a tener en el diario posiciones en contra a la dictadura, cosa que accedió, según relató el propio Carlos Galván, en esta reunión con Liendo. Circunstancia que marca un poco la dimensión que tuvo la dictadura militar en la región y que, según también decía el propio Carlos Galván, el nexo con los militares o con la jefatura de los comandantes aquí en la Uquena y de Reinhold, aquel que era quien las familiares de muchas víctimas lo fueron a ver solicitando sobre el parámetro de quienes eran secuestrados ilegalmente y sometidas a sesiones de tortura, incluso antes de que sean dispuestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Elementos de estos que son importantes porque por lo pronto da una dimensión de que la prensa, primero la coacción y el amedrentamiento que sufrían de quienes estaban al frente del comando y del batallón aquí en Neuquena. Habló también de la comunidad informativa que también se sabía quiénes la conformaban y habló de Antonio Guilleminetti. Anécdota importante porque dice que un vocero de la Policía Federal dijo a los periodistas que habían apresado a un 1978, un peligroso delincuente que tenía causas por haber utilizado uniformes policiales y militares que había sido capturado y que tenía causas por armas, por portación de armas, por incendio que se llamaba Raúl Antonio Guilleminetti. Y contó Galván para describir un poco la impunidad con que se movía este hombre que fue a visitarlo a la agencia del diario Río Negro aquí en Neuquena y le dijo yo soy Raúl Antonio Guilleminetti y él se sorprende porque lo habían apresado como un delincuente, dijo a mí le vengo a decirte que estoy acá y que respeto la forma en que dice la noticia, que no te van a creer que soy periodista, pero bueno después dijo que fue periodista del diario de Neuquén y también de nuestra radio cuando la radio pertenecía al Estado Nacional.